El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo 41.11. Estamos en Superastro Sol y para hoy martes 30 de noviembre nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Los invito a conocer el resultado. Hoy gana el número 7. 1, 0, 2, el signo Acuario. Verifiquemos el resultado. El ganador, número 7, 1, 0, 2, Acuario. 71, 0, 2, con el signo Acuario. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulta en nuestra página web.